Los motivos por los que las niñas consultan antes con sus padres al ginecólogo es porque tienen reglas o bien muy abundantes, o bien reglas dolorosas, o bien reglas irregulares. Incluso que les ha venido la regla unos meses y luego han estado varios meses sin que les venga. Normalmente la edad de la primera regla es alrededor de los 11-12 años. Sí que estamos viendo que cada vez parece que se va adelantando y esto sí que puede estar relacionado con la alimentación. Pero lo que llamamos una menarquía prematura, es decir, una primera regla antes de lo normal sería antes de los 9 años. Tener una primera regla a los 9-10 años no tiene que comportar ninguna patología a largo plazo, más allá de la alteración o afectación de la calidad de vida de estas niñas que tienen reglas con 9 en vez de con 12. No necesariamente la menopausia va a empezar antes si tu primera regla ha venido antes. Y tampoco tiene que haber alteraciones con la búsqueda de embarazo. O sea, esto también está determinado, como digo, hay una parte genética y una parte también de la alimentación, de los hábitos de vida, ¿no? De esto, pero no está relacionado con que la menopausia te llegue antes porque la primera regla ha venido antes. Esto va a tener mucho que ver con la genética también. Sí, normalmente cuando la primera regla viene antes, el desarrollo de los caracteres sexuales ha venido antes también. O sea, el desarrollo de la pubarquia, la adrenarquia, ¿no? Que es cuando se activan las glándulas suprarrenales y cuando empieza a desarrollarse la glándula mamaria, que esto se llama telarquia. Todo esto suele empezar antes de la primera menstruación. De hecho, el primer signo físico que nosotros podemos ver de desarrollo sexual en la niña es eso, es la aparición, el desarrollo de las glándulas mamarias. Normalmente a partir de un par de años después de esto suele aparecer la primera regla. ¡Gracias! ¡Gracias!